¿Cómo es, papi? ¿Qué pasa, abuelo, que echas así? ¿Estás feliz o no? ¿Qué pasa, abuelo, que echas así? 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 Te amo Te amo Mira con los canela Que linda manito que tengo yo Chiquita y bonita Que yo me yo Que yo me yo Que no toquiza, que no toquiza No 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 Hehehehe